David, ¿qué le llamó la atención de este informe? Bueno, sus márgenes cayeron por debajo del 20% y creo que ahí es donde los analistas tocaron fondo. Estaban en un 25% no hace mucho, pero con estos recortes de precios que han estado haciendo para ganar participación de mercado, mantener las plantas en funcionamiento y mantener a los rivales establecidos desde hace mucho tiempo, están recortando ganancias y en algún momento tendremos que ver dónde decide Tesla que se detendrá con esto y buscará ganancias nuevamente. Pero ahora mismo, se trata de maximizar sus plantas, se trata de mantener un volumen de producción alto y a los rivales fuera del mercado de vehículos eléctricos para que no ganen un punto de apoyo. Hablemos del volumen. Cuando comienzas a ver que los márgenes se contraen de esta manera, surge la pregunta de por qué producirías más vehículos si continuamente debes reducir los precios de los que ya tienes. ¿Cuál es la estrategia aquí? Tienen un par de cosas en marcha. Esto ha sido básicamente un monopolio de Tesla. Ha habido algunos competidores pequeños como el Nissan Leaf y el Chevy Volt durante la última década. Pero, hasta hace poco, no han tenido mucha competencia. Hay competencia. No es mucha, pero va a aumentar. Tesla tiene una nueva planta en Austin, Texas, y han estado aumentando agresivamente la producción en el primer trimestre. Tienen que vender esa producción, pero fabricaron una mayor cantidad de vehículos en el último trimestre de los que vendieron, así que están acumulando un poco de inventario. A Tesla realmente no le gusta tener un inventario. Les gusta vender lo que construyen. No tienen un modelo de negocio como lo tienen los fabricantes de automóviles tradicionales, así que tienen que mantener las ventas altas. Además, hay nuevos competidores intentando ingresar al mercado, así que creo que anticipan cierta presión sobre los precios. Una presión en las ventas por parte de Jano Motors, Hyundai, Kia y Volkswagen, por lo que están intentando conseguir clientes antes de que los nuevos vehículos de esos competidores lleguen al mercado.